Hola chicas y chicas, hoy he venido a ver la nueva colección de mangos, así que vamos a entrar. Mirad, aquí tienen blusas a 20 euros, todos estos colores. Y aquí, babardines por 70. Que hay negra y la típica beige. La misma que os acabo de enseñar en color negro. Y mirad, este mono así de arreglar, por 50. Es un color fucsia. Y este vestido así, largo. Por 40. Y mirad, esta babardina de polipiel preciosa. A ver si localizó el precio. 90. Y este vestido también es muy chulo, es cruzado. 40. Y este vestido así, por 30. Y mirad, este jersey también es súper cuco. Mirad, el detalle de las mangas. Este vale 40. Y esta cazadora así, por 50. Mirad, aquí el jersey. Por 30. Y aquí más. Mirad, aquí el jersey. Mirad, aquí el jersey. Gracias por ver el video. 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 Gracias.